El Ayuntamiento de León licitará las obras para la construcción de la glorieta necesaria para extender el vial que comunicará los barrios de La Lastra y Puente Castro. Después de cinco años con este proyecto enquistado, será el mes de abril el momento en el que comiencen las obras. El Ayuntamiento va a licitar de manera inmediata los trabajos para tapar y preservar los restos del yacimiento ya documentados e inventariados en un exhaustivo trabajo dirigido desde la Consejería de Patrimonio. La solución pasará por acercar la rotonda prevista inicialmente sobre los restos romanos al puente que ya está construido en La Lastra, sobre el río Torío. Se nivelará el terreno para que alcance la altura de la zona donde se encuentran esos restos que impedían el avance de las obras y que serán tapados. Esta fase cero que hoy presentamos y que actualmente acometemos de manera inmediata consistirá en un relleno de la excavación de los restos, previa protección de estos con unas láminas protectoras con la intención de rellenar y cubrirlos totalmente hasta la cara superior de lo que ahora mismo está aflorando. El tapado de los restos romanos contará con un presupuesto de 50.000 euros con cargo a los presupuestos municipales de 2013. La construcción de la rotonda y el vial de la calle Flecha, que confluirá perpendicularmente a esa rotonda, se realizará con 330.000 euros obtenidos de la expropiación de terrenos para la construcción del acceso sur. Cumplimos de esta manera con los compromisos adquiridos con el barrio de Puente Castro y al mismo tiempo con el dictamen de la Comisión de Patrimonio, fruto de una propuesta conjunta, consensuada, para la protección de los restos sin visualización de los mismos. El Ayuntamiento esperará obtener financiación para completar la obra, ya que ahora no se contempla la construcción de la carretera que comunica ambos barrios por la falta de presupuesto. Esta carretera irá por encima de los restos romanos a una altura de 80 centímetros sobre el elemento arqueológico con más altura.